Bueno, he tenido el gusto y el honor de venir a Industria Admiral y pues nos ha permitido hacer una prueba de conducción del bus eléctrico. Realmente para mí fue una experiencia única, primera vez que tengo la oportunidad de conducir, en este caso un bus, porque en realidad automóviles he manejado, pero en este caso el bus me pareció una experiencia muy buena. Lo que más me impactó de esta prueba de conducción se puede decir que al subir es como estar subiendo con un auto, tiene una super potencia. Realmente la experiencia manejar este bus eléctrico es algo fuera de serie, es un bus nuevamente versátil, aquí se le siente ese poder que tiene su motor en los frenos. Realmente felicito a Miral por esta gran iniciativa, que este vehículo, este bus eléctrico va a ser un todo un éxito. Felicitaciones Miral. Gracias. Gracias.